Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profesor, aquí, para ayudarte con la matemática. Muy bien, seguimos trabajando con este tema muy interesante de polinomios especiales 2, pero esta vez la tercera parte, en la cual vamos a ir desarrollando problemas, usando nuestras propiedades de los, por ejemplo, polinomios idénticamente nulos, polinomios homogéneos, polinomios idénticos, polinomio completo y ordenado, polinomios ordenados, pero no necesariamente completos, también tenemos polinomios completos, pero no necesariamente ordenados, también hablamos del polinomio homónico, un polinomio cuyo coeficiente principal es la única, ¿sí? Veamos estos tres problemas más de polinomios especiales 2, tercera parte, veamos. Si el polinomio, miren bien claro, dice, si el polinomio px, ahí está el polinomio px, es idénticamente nulo, mira a ver, si a mí me dice que es idénticamente nulo, es algo muy, muy importante, ¿por qué? Porque un polinomio idénticamente nulo, todos sus términos valen 0, y eso a mí me facilita el trabajo, ¿qué significa? que todo este coeficiente lo iguala a 0, todo este coeficiente lo iguala a 0, y todo este coeficiente lo igualo a 0, ¿qué tal? ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a ir desarrollando, yo diré que a más b menos 5 es igual a 0, donde a más b es igual, el menos pasa con más sería 5, tengo que a más b vale 5, ojo, ahí ya tenemos una, otro, que b más c menos 12, b más c menos 12 también es igual a 0, b más c menos 12 es igual a 0, donde b más c es igual, aquí el menos pasa con más, estamos ahí, ahí está, b más c es igual a 12, muy bien, ahora pasamos al tercer término, que también lo estamos igualando a 0, donde diré que c más a más 9 es igual a 0, c más a más 9 es igual a 0, ¿y qué voy a hacer? que c más a es igual, si acá es más 9 pasa con menos 9, ahí está, muy bien, después de hacer eso, les voy a enseñar una técnica para hallar a más b más c rapidito, ¿ya? para no estar hallando a, ni b, ni c, miren, si ustedes siempre tienen a más b, b más c y c más a, hay una técnica fenomenal, mira, a ver, así ponemos a más b es igual a 5, b más c es igual a 12, y c más a es igual a menos 9, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Trazamos, a más a, 2a, b más b, 2b, c más c, 12, igual, 5 más 12, 17, menos 9, 8, ¿sí? ¿Todos qué tienen? Todos tienen mitad acá, todos tienen mitad acá, mitad, 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 la mitad de todo sería a más b más c igual a qué? igual a 4, si te das cuenta, eso es lo que me pide hallar o no, me pide hallar a más b más c igual a 4, ¿todo está ahí? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Se comprende o no? ¿Ve? Entonces, acuérdense que cuando dice idénticamente nulo, todos los términos valen cero, así de sencillito, ¿sí? Entonces, una de las técnicas cuando yo tengo a más b, b más c y c más a y me pide a más b, se tienen de esta manera para desarrollarlo, ¿sí? Amigos, amigas, a ver, pasemos a la número 8. Me dice, calcule a más b si el polinomio es idénticamente nulo, ¿no? Aquí viene la parte más interesante e importante, ¿por qué? Porque hay que tener mucho cuidado para poder desarrollarlo, ¿sí? Muy bien, me dice, calcule a más b si el polinomio es idénticamente nulo. Si es idénticamente nulo, ¿qué cosa tenemos que hacer? A ver, acuérdate, acuérdate lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Acuérdate, cuando es idénticamente nulo, cada término tengo que igualar a qué? Igualar a cero, ¿sí? Igualar a cero. Pero, aquí, lo que tiene que hacer mucho de repelidad, no, tienes que desarrollar esto, no necesariamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que esta cantidad lo voy a igualar a cero. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por cero siempre va a ser cero. Igual que acá, esta cantidad también lo igualo a cero, porque todo número multiplicado por cero es cero. Entonces, muy bien, ¿qué diría acá? Que a más tres es igual a cero. El tres está sumando, ¿cómo pasa? Restando, sería tres negativo el valor de A. Aquí igual, B más dos es igual a cero. El dos está sumando, ¿cómo pasa? Restando, B valdría menos dos. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? ¿Y qué más? Acá, ¿qué me pide ahí? A ver, ¿qué me dice? Calcule A más B, ¿no? Me pide calcular A más B. Muy bien, entonces yo digo A más B. ¿Cuánto vale A? Menos tres. ¿Cuánto vale B? Menos dos. ¿Cuánto es la respuesta? Menos cinco. La respuesta sería menos cinco. Así de sencillito, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Fácil o no? ¿Sí? Muy bien, pasemos al problema número nueve. Si me dices si el polinomio, aquí tenemos todo el polinomio, es completo y ordenado en forma ascendente, ¿ah? Es completo y ordenado en forma ascendente. Como va en forma ascendente, completo y ordenado, el primer exponente de la variable va a ser cero, el que le sigue será uno, y el que le sigue será dos. ¿Por qué? Porque es polinomio completo y ordenado, ¿ya? Es un polinomio completo y ordenado, ¿sí? Muy bien, ¿qué diremos aquí? Aquí, ya tiene, ya tiene, acuérdate, acuérdate. Acá tengo a menos dieciocho, lo igualo a cero, ¿correcto? Entonces, aquí pongo a menos dieciocho, igualando a cero. A es igual a dieciocho. ¿Se dan cuenta o no? A es igual a dieciocho. Muy bien, ¿qué luego tenemos? Tenemos que A más B más quince es igual a uno, ¿sí? A más B más quince igual a uno. ¿Y cuánto vale A? Dieciocho. Más B más quince igual a uno. Tendría B más treinta y tres igual a uno, ¿no? El treinta y tres pasa con menos treinta y tres y la respuesta sería menos treinta y dos. El valor de B es menos treinta y dos. Muy bien, ahora el que sigue. El último exponente. ¿Qué me dice? Que C más B más dieciséis es igual a dos, ¿sí? C más B más dieciséis es igual a dos. Donde digo C menos treinta y dos más dieciséis es igual a dos. Diré que C es igual a dos más treinta y dos menos dieciséis. ¿El valor de C cuánto será? Dieciocho. El valor de C será dieciocho. ¿Y qué cosa me pide allá? Me pide allá A menos B más C. A menos B más C. A vale dieciocho. Menos B. Menos por menos más treinta y dos más C que es dieciocho. Cincuenta más dieciocho, sesenta y ocho. A ver, sumamos bien, sumamos bien. Muy bien, sería sesenta y ocho. Muy bien, ojalá te haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para ayudarte a mejorar tu aprendizaje. Nos vemos hasta la próxima.